Dios y patria, en la mañana de hoy fuimos informados por parte de la comunidad del barrio Villanueva del hallazgo de dos cuerpos de un hombre y una mujer al interior de una vivienda en dicho sector. Labores iniciales permitan establecer que fueron ultimados con arma de fuego. Al realizar la identificación de los cuerpos se logra establecer que el particular registra más de 16 anotaciones por delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto. De esta manera se establece una primera hipótesis relacionada con el ajuste de cuenta dentro de las estructuras criminales. Reiteramos a la comunidad en general el ofrecimiento de la recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes nos den información que permita esclarecimiento de hechos de este tipo, así como la ubicación de vehículos hurtados, la ubicación de armas de fuego que sean utilizadas en delitos. De igual manera, invitar a la comunidad a la vinculación a la red de apoyo, al empleo de los canales de comunicación como la línea 123 para la información que nos pueda ser útil para el trabajo continuo de mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Dios y patria.